Y llegaron los recuerdos Y cuando en la calle siempre te encuentro Linda enfermera, toda de blanco Siento que mi vida se va enfermando Por un beso tuyo, no sé qué hacer Ángel que cuidas, vidas y amores Sabes que tú eres la flor que quiero Siento que mi vida se va enfermando Por un beso tuyo, no sé qué hacer ¡Arriba las palmas! ¡Arriba! 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 ¡Con cariño! ¡Para todas las enfermeras! ¡Arriba las palmas! ¡Hey! 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 ¡Cantamos! Y cuando en la calle siempre te encuentro Linda enfermera, toda de blanco Siento que mi vida se va acabando Por un beso tuyo, no sé qué hacer Ángel que cuidas, vidas y amores Sabes que tú eres la flor que quiero Siento que mi vida se va acabando Por un beso tuyo, no sé qué hacer ¡Arriba las palmas! ¡Arriba! 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 ¡Está sonando el escenario! ¡Maroyu! ¡Comidos geniales! ¡Garuchi representaciones! ¡El gran faraón! ¡Tinvaciones! ¡Cantamos! ¡Enfermera no me hagas sufrir! ¡Enfermera no me hagas llorar! ¡Cúrame las penas del corazón! ¡Enfermera dame de tu amor! ¡Cómo dijo! ¡Cómo dijo! ¡Enfermera no me hagas sufrir! ¡Enfermera no me hagas llorar! ¡Cúrame las penas del corazón! ¡Enfermera dame de tu amor! ¡Enfermera no me hagas llorar! ¡Sigue la música! ¡Sigue el sabor!